Bueno, aquí estamos nuevamente en el programa de Smart City con Eduardo Salonia los días miércoles a las 15 nuevamente y hoy con una, realmente con una invitada especial que es una persona que está teniendo una imagen muy importante de los Smart City que es una nueva amiga que tengo que es la intendenta de la ciudad del Trébol. Así que lo vamos a invitar para que se sume. Natalia, ¿cómo estás? Nati. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, estamos ahí al límite. Sí, estamos ahí al límite. Nati Sánchez es la intendenta de la ciudad de El Trébol, de la provincia de Santa Fe. ¿Está distante cuántos kilómetros de Corda Capital? Sí. 280 aproximadamente. ¿Y de Santa Fe? 200 kilómetros de Santa Fe. Bueno, hace ya dos días que estamos aquí en la ciudad de El Trébol, que nos han recibido con los brazos abiertos toda la comunidad y estamos tratando de conversar con todas las fuerzas vivas de la ciudad y también todo el equipo de Natalia porque esta intendenta, como la ven aquí, este intendente, está con muchas ganas de crear la ciudad inteligente de acá de El Trébol, ¿no es así? Sí, la verdad que fueron dos días muy intensos con la visita de Eduardo y parte de su equipo que nosotros estábamos buscando un camino hacia una ciudad inteligente de hace siete meses que somos gestión en nuestra ciudad y queríamos tomar un rumbo diferente para generar el bienestar de la comunidad. Sabemos que el uso de las tecnologías son fundamentales, que atraviesan todas las áreas. En el día de ayer hicimos una actividad intramunicipal con todas las áreas, con los funcionarios y con el personal municipal y en el día de hoy nos abrimos a la ciudadanía, a los empresarios, al sector privado, a referentes de instituciones para escucharlos también y poder plantear los ejes que son más necesarios como objetivos a resolver en nuestra ciudad. ¿Qué característica tiene El Trébol? ¿Cómo es la ciudad de El Trébol? Es una ciudad con un aire de pueblo de unos 15.000 habitantes que basa su actividad económica en la agroindustria, cuna de la industria láctea y con gente muy solidaria, muy voluntaria. La verdad que es una ciudad que está aletargada en los últimos años, se ha apagado y queremos despertarlo. Qué bueno, qué bueno. Vos sabés que Nati, yo estoy sorprendido por varias cosas, simplemente porque es una ciudad muy linda, con calles anchas, con buena iluminación, que la tenemos que mejorar, y tiene dos clubes muy importantes, ¿no es así?, que reúnen a mucha gente desde hace muchos años. Sí, 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 los clubes son pasión, que dividen un poco la ciudad, ya ahora no tanto, las nuevas generaciones no son tan fanáticas, pero sí hay mucha pasión, tenemos deportistas destacados y que tienen mutuales que son muy fuertes también económicamente en nuestros clubes, así que también hacemos actividades en conjunto desde lo social con el club en sí, con las mutuales articulamos para poder generar financiamiento a los vecinos. Está muy bien. Nosotros siempre en este programa hablamos de la necesidad de incentivar y de contagiar esta idea de Smart City a todas las personas que tengan responsabilidades, ¿no? Y hemos encontrado en Natalia una persona muy permeable a esta idea, una persona joven, muy joven, y con un equipo también muy joven, de gente que la sigue, que nos sigue a este tema, y hemos encontrado un eco muy importante para convertir a El Trébol en una ciudad inteligente. Así que realmente felicitamos a Natalia por su decisión política que ha tenido para empezar a cambiar la ciudad. Aparte de eso hay varias instituciones educativas en la ciudad, también que contanos un poquito... Sí, hoy en esta apertura a la participación ciudadana convocamos a los referentes de las escuelas secundarias y también tenemos un instituto superior donde se forman analistas programadores, que, bueno, un poco la necesidad hoy de empleabilidad va por la articulación entre las escuelas. Nosotros tenemos una oficina de empleo en nuestra ciudad donde también está la dirección de producción y comercio y creemos que es fundamental la articulación con el sector empresarial para generar mano de obra capacitada en lo que realmente necesitan estas empresas. Claro, claro, claro. Es muy importante la vinculación, como decíamos siempre, como siempre recalcamos en este programa, la vinculación entre la academia, la parte industrial y el Estado, ¿no es cierto? ¿Y cómo estás con la relación con el Estado municipal, digamos provincial y nacional? ¿Tenés relaciones importantes como para avanzar en este tema de la...? Desde el primer día buscamos vínculos tanto en provincia como en nación. Más en nación puede ser, estuvimos viajando mucho, golpeamos todas las puertas de todos los ministerios, llamamos permanentemente por teléfono, enviamos whatsapp a través de todas las herramientas que hoy nos generan comunicación, lo hacemos. Y la verdad que los resultados son positivos y algún funcionario por ahí reticente que no entiende que se perjudican los ciudadanos y no se dan respuestas a los intendentes, el resto, la verdad que el 90% de los funcionarios siempre responden de la mejor manera como debe ser y nosotros vamos a seguir insistiendo porque es en beneficio de nuestra ciudad. Sí, la verdad que ojalá que todo esto que tengas, que no caiga en el saco roto porque de alguna manera todos estamos hablando de Smart City en toda la nación, en toda Latinoamérica sobre todo. Hay mucha gente que nos está escuchando del Ecuador, de El Salvador, inclusive de Colombia misma, nosotros tenemos mensajes permanentes de otras ciudades y qué le aconsejarías a estas otras ciudades, ¿no es cierto? O esas personas que están queriendo hacer una seguridad inteligente, ¿qué le aconsejarías a ellas? Sí, nosotros lo que hacemos permanentemente desde antes de esa gestión, yo era concejal, es buscar experiencias de otras ciudades, de otros intendentes, de pares, de colegas, escucharlos, saber por dónde fueron, nos dicen por dónde no ir, eso acorta caminos, buscar referentes, nosotros desde googlear a personas que desconocíamos totalmente, contactarlas, escucharlas y de todos tomamos algo que nos nutre y la verdad que el intercambio de experiencias para nosotros es fundamental y después, bueno, andar con las personas indicadas para capacitarnos y que el recorrido sea más llano y corto y se cumplan los objetivos. Qué bueno, qué bueno es hablar con alguien que entiende realmente los conceptos que nosotros venimos hablando desde hace ya muchos programas y muchos años, ¿no? y encontrar el eco en gente como Natalia, le contamos cuál es tu profesión. Soy médica. Médica. Y médico, soy educadora en diabetes. En diabetes. En adultos. Y bueno, ella se ha dedicado prácticamente parte de su vida a dedicarle a los demás, un servicio, digamos un servicio social, una vocación de servicios. ¿Y de dónde crees que nace esa vocación de servicios? Y nace de mi infancia, tuve un hermano con una discapacidad, que creo que eso fue lo que me fue. Y también con padres que a pesar de que no tenían recursos económicos que les sobraban, siempre fueron muy solidarios, siempre. Desde muy chica yo iba al impenetrable, o sea, siempre tuve la vocación del servicio y mi militancia se basó fundamentalmente en lo social y con mis pacientes. Bueno, hoy en este rumbo. Qué bueno, qué bueno es escuchar a gente que realmente no solamente tiene ganas de trabajar por los demás, sino que demuestra que realmente tiene esa vocación, ¿no? Así que Natalia, no sé qué más decirte, la verdad que estoy sorprendido. Y bueno, espero que podamos colaborar con esta ciudad para poder sacar adelante esta idea tan importante que tiene Natalia. No, decir yo que, bueno, estamos muy agradecidos con el equipo también, que nos has dado esta oportunidad de estar dos días en nuestra ciudad, a pleno, dedicándonos tiempo, tus conocimientos, con generosidad, nos has entregado. Así que también esperamos seguir recorriendo este camino juntos. Hay que seguir a los que hacen mucho tiempo que vienen por este camino. Bueno, muchísimas gracias por todo entonces. Y bueno, nosotros vamos a continuar nuestro programa luego de la pausa y nos estaremos viendo muy pronto con otra posibilidad de estar aquí, en un despacho de un intendente tan importante como Natalia. y en una ciudad con tanto futuro, ¿no? La ciudad de Trebol tiene una gran cantidad de gente que trabaja, casi no hay desocupación, hay una posibilidad muy amplia de generar trabajo genuino, hay un programa que Natalia me ha contado sobre el tema de viviendas sociales, y viviendas, se han comprado un predio, están haciendo un desarrollo urbano también importante, estamos trabajando, están trabajando ellos en el tema de los residuos sóridos urbanos, con una gestión integral de los residuos. Así que, nada, simplemente agradecerles, agradecerle Natalia por esta entrevista, y luego de la pausa continuaremos comentando sobre el tema del programa. Así que, muchas gracias y hasta entonces.